Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo apagar y enfender el Mitchell Cores Grayson. Para apagar nuestro dispositivo necesitamos presionar el botón de enfendido. Y cuando aparezca el menú apagado, soltamos el dedo del botón de enfendido y aquí seleccionamos opción apagar. Esperamos unos 10-15 segundos hasta que totalmente se apague. Y después de eso, para enfender nuestro reloj, simplemente necesitamos presionar el botón de enfendido. Y cuando aparezca el logotipo Mitchell Cores, tenemos que soltar el dedo del botón de enfendido. Y de esta manera hemos apagado y enfendido nuestro reloj. Y bueno, si ha gustado el video, deja un me gusta y comentario. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!